2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1 Esta tarde a la noche Ella no busca que vestir Después se maquilla y peina su largo pelo Y me pregunta, me veo bien, le digo sí, estás maravillosa Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que caerá junto a mí Y me pregunta, me sientes bien, le digo sí, estás maravillosa Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy Y lo grande es lo mejor Es que la unión que va a ser más natural Y me pregunta, me sientes bien, le digo sí, estás maravillosa Tiempo de retorno, fijo malestar, le doy La llave del campeón de tu mismo carretera Tiempo de retorno, fijo malestar, le doy Tiempo de retorno, fijo malestar, le doy Tiempo de retorno, fijo malestar, fijo malestar Tiempo de retorno, fijo malestar, fijo malestar, fijo malestar Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta relación que tenemos ya no va más. Yo ya creo que esto no va más. Esta relación no va más. Yo no aguanto más. Yo no aguanto más. No te aguanto más. ¡No te aguanto más! Y me voy. Me voy una noche de invierno con una tormenta terrible de rayos y centenas y lluvia y viento. Frío, helado, faltaba granito con tetos. Y terrible, y un frío terrible. Y yo me voy en el medio de la tormenta a las 3 de la mañana con mi guitarra en su funda de tela. Entonces pido explicaciones a la pelota grande que está acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Y siento dos golpecitos en el hombro. Tac, tac. Me doy vuelta. Y era Satanás que me había seguido. Y que me dice No, que yo quiero que vuelvas conmigo. Y agarro la guitarra y le doy tonar mi vida a una columna de alumbrado público. Esas que son de fundición. Un material quebradizo, pero muy duro. La guitarra se parte, por supuesto. La pido al piso. Enfermo, loco y enfermo. ¡Viva! Esa noche, casi llegando a la madrugada, escribo este tema. No me pidas traducción. No me exigas que te dejo. En el parque solo estoy mientras milita la suena en la radio para vos. En el parque solo estoy Y tu cuerpo me recibe el amor Más justo o menos cosas Creo que ya sonrisa un rito El amor Mi mente está inmensa en una hoja Como diapositiva, pasan tus imágenes Tu cuerpo parado de transpiración Y los rogados y gritos de amor Y tus brazos Se friega mi cuerpo Y tu cuerpo me recibe el amor 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 Y tu cuerpo me recibe el amor